Mira Alan, ese marido mío no estaba brechando a ninguna vecina y tú eras demasiado mentiroso. Tú tienes que dejarte de eso, dejarte de estar hablando tanta mentira. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? ¿Cómo que por qué yo lo digo? Porque tú eras demasiado mentiroso. Dices que el marido mío te va brechando a la vecina por ahí. Deja de estar metiendo tantas cizañas, que tú eres demasiado cizañoso. Ah, ¿tú te lo me crees? No, yo no te creo, por mentiroso que tú eres. ¿Por qué tú dices eso? Ah, ¿qué por qué yo lo digo? Yo lo digo porque yo estaba hablando con mi novio y él me dijo. Pero mi amor, yo lo que pasa era que estaba ahí arriba, que iba a buscar algo, que se me fue, bebé. Dime, ¿qué te pasa? Ay, mi amor, discúlpame, bebé. Claro, mami, tú sabes que yo, dime, dime, ¿cuándo yo te he faltado el respeto? No, nunca. Es que lo que pasa es que me dijeron que tú estabas brechando a una vecina. ¿Cómo? ¿Yo brechando? No, mami, me gustó que me den un pelo más o menos y me meten como una ciguajamase. La vida es más. Yo contigo lo tengo todo. ¿A quién más yo tengo que brechar? Imagínate, mi amor, tú sabes cómo somos nosotras las mujeres y de una vez me entran esos celos. No, mami, que siempre te van a ver levantando calumnia de mí. Yo lo que vivo trabajando para nosotros dos, bebé, mi amor, no sigas pensando cosas disparates. Y añe, no mentiroso. Ningún mentiroso y ningún mentiroso. Que el marido mío no estaba brechando a ninguna vecina. Tú eres el que me está metiendo a mí eso en la cabeza. Ajá. Ningún ajá. Y yo creo que tú me estás diciendo eso para tú sacarme dinero, para tú ponerte a comprar dulce. ¿Qué es lo que tú me quieres? Es que yo no te creo, ni te voy a creer. Emma, para yo poder creerte a ti, tú vas a tener que traerme evidencia de lo que él, según tú, está haciendo. Dame el celular. ¿Y para qué tú quieres el celular? Dame, que yo te voy a traer. Ah, que te den el celular para traerme la evidencia. Ok, toma. Y yo quisiera que tú me dañes el celular o que haga una vaina rara por ahí y no me traigas evidencia. Ya, toma, pérame aquí. Ok, vete, dale. Pero, Dios mío, ese niño habla tan seguro de que el novio mío está brechando a la vecina. Pero, no, yo voy a esperar a ver la supuesta evidencia que él me va a traer. Oye, Nepe, el otro día yo me sentí mal contigo porque en verdad te hablé un poquito mal, tú me entiendes. Por ese pequeño roce que tuvimos, pero es que tú eres demasiado fresco, man. ¡No, manita, mira! Yo te voy a decir algo a ti. Fresca ese el agua y usted se la bebe. Ve, por eso es, mi hermano, que tú y yo nos concordamos porque es que tú eres demasiado fresco. Entonces, manita, mira, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Agarrar, coger tu rilis y te caminar del vasito porque yo estaba aquí primero. No, es verdad, manito, mira, tú tienes razón ahora. Yo me voy a ir tranquilo, sin pelear y sin discutir, ma, porque yo te encontré a ti aquí. No, pero ahora mismo te vas porque yo estaba aquí primero que tú y además el otro día tú me botaste y yo me fui. Lúcetela, tranquilo, que yo me voy a ir. Que tú esperas, vete, vete, ¿por qué qué? Yo me voy a ir, manito, pero busque ese palo que está ahí para darte dos palos con él, para sacarte esa frescura que tú tienes encima. Aguanta ahí, coño, compadre, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que yo dije? Que te guarda dos palos con eso que está ahí, bien dado. ¡No! ¡No te amores! Mira, compadre, ármate que me voy a armar. Sabes, porque se va hablando esos disparates. Eso fue lo que tú debiste hacer hace rato, ¿oíste? Eso era lo que él debió de hacer hace rato. Óyeme, tú verás, de verdad, de verdad, ya Nepe me está sacando a mí de la casilla. Yo voy a tener que andar siempre con ese palito, para darle dos palos cuando se ponga así de fresco. Pero bueno, gracias a Dios que se fue y me dejó aquí solo. Ya él no está por ahí. Déjame yo ir del lado atrás a ver a esta vecina, que yo creo que ella va a salir. Ella se estaba poniendo como algo ahorita. Ay, déjame ver si todavía sí hay cositas ricas. Déjame yo ir a ver. Ay, Dios mío. ¿Y para dónde habrá cogido ese muchacho que no me ha traído mi celular? Ah, pero míralo ahí ya, ¿dónde viene? Dime, mijo, ¿qué novedades me tienes? Que tengo todo. Ah, que tú tienes todo. A ver, a ver, ¿qué me traíste? El video. Sí, pero un video. ¿Cómo ese video? ¿Qué contiene? Un marido brichando. De mi marido brichando. ¿Y a quién ahora? A la vecina. No, 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 pero eso no puede ser. ¿Que tú lo grabaste? No, pero eso yo ni lo creo. Ah, está aquí, toma. Déjame ver, a ver si es verdad lo que tú me dijiste. No, 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 no. Ay, Dios mío. Pero ese no puede ser, marido mío. Ay, no te apures, deja que yo lo vea. Ahora, mimito, voy para allá, para donde él, tú verás. Guate, guate, guate ahí. ¿Qué pasó? Dime. Es mi cinco pesos. ¿Y para qué tú quieres cinco pesos? Para comprarme el bolón. Ok, 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 mira. Toma tus cinco pesos, compra el bolón y cómetelo. Ay, Dios mío, ya la vecinita se fue. Yo lo que voy a hacer, yo me voy a ir ya para mi casa. Ay, con esa imagen que yo vi. Déjame yo irme antes de que me vayan a ver. Yo voy a ver ahora, Tommy, ¿qué tú me vas a decir? ¿Qué tú buscabas por ahí? Pero, pero mi amor, ¿qué tú haces por aquí? ¿Qué yo hago por aquí? Que me dijeron que tú estabas brechando a la vecina, carajo. Mira, mi amor, eso es pura mentira. Mira, pura calumnia que te están levantando de mí. El que te dijo eso, lo que te está susurrando disparate y porquería. A ver, mami, ¿qué fue que te dijo eso de mí? Ah, que es una falsa calumnia que te levantaron, ¿verdad? Y este bendito video que me mandaron, ¿eh? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Esta historia continuará.